Un coplero vino a importunarte Apercibelo si no te ofende Con cariño vine a saludarte Para que te escribo si me entiendes A la humilde canción de tu amante Tu atención te pido primavera Soy jilguero que vengo a cantarte A los campos de tu hermosa selva Con cariño también a invitarte Si tu gustas vamos a tu tierra En mi mente te traigo estos versos Para poder hablar del que te ama Y decirte que mucho te aprecia Eres todo el encanto de mi alma De rodillas llegué a tus alfombras Caminando como un peregrino Venerando tu templo y tu imagen Ya ni lejos se me hace el camino He jurado que no he de olvidarte El amarte será mi destino Música 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 Si por todas respuestas me dieras de tus labios la contestación Esperando oír que me dijeras soy la dueña de tu corazón Pero si en el azul a dos cielos la licencia nos presta Jehová En el mundo juntos viviremos como en el paraíso Eva y Amar Nuestros cariños realizaremos si algún día me tienes voluntad Te prometo que no he de ausentarme de los campos en donde tú existes Me verán las mañanas y tardes en los árboles cantando triste Nunca puedo negar lo que te amo ni tampoco juntar mi tristeza Con bastante pasión me separo, ven y dame tu mano princesa Solo que al despedirme te encargo que no olvides que esta alma te aprecio ¡Gracias! Gracias por ver el video.